Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo y en esta ocasión os traigo los primeros minutos de Trial Fusion Y bueno, deciros que este juego es un juego de habilidad más que nada y quería compartir con vosotros estos primeros minutos Ya sé que fue un juego en el que empezó este canal, el canal de Jarmurdo empezó subiendo Trial Fusion Y como veo que tengo más suscriptores, que tengo más gente y demás, pues quería compartir con vosotros estos primeros minutos de este juego Puesto que muchos no vais a ir a los vídeos de hace tiempo y verlo, entonces bueno, como bien ya sabéis yo series no subo, series enteras Y he abierto una nueva sección en la que mostraré los primeros minutos de los juegos, pero siempre con el conocimiento necesario para poder opinar de ellos Es decir, la mayoría de los juegos que vais a ver, que voy a comentar en esta sección de los primeros minutos me los he pasado, ¿vale? Recién el HD me lo he pasado tres veces, este juego también lo he pasado entero y demás, que voy a opinar ahora sobre él Y la mayoría de los juegos están pasados, ¿vale? Entonces bueno, deciros chavales que Trial Fusion es un juego que está muy bien, es muy divertido, es la caña de España Pero peca de dificultad, ¿vale? Puede llegar a ser un momento, puede llegar a ser estresante de querer apagar la consola Y no volver a poner el juego en dos semanas, ¿vale? De lo que te llega a estresar Es súper complicado y ya os digo, estresante es poco, ¿eh? Os lo digo por experiencia que te saca de quicio y estos niveles que veis ahora son muy facilitos Muy tal, pero luego llega a ser un momento, pero es que no, te dan ganas de coger, cascarle con el mando en toda la cabeza Al primero que pase, desde la rabia y todo lo que te da O sea, este juego si eres muy nervioso, no te lo recomiendo, puesto que lo primero que vas a hacer nada más que te atasques Es enganchar la play, pegarla a un rolidazo tipo Street Fighter y partirla a la mitad, ¿vale? Entonces, bueno, eso por un lado Por otro lado, ¿lo recomendaría Harmurdo? Bueno, al precio que está actualmente, que está a 35€ en formato físico Realmente no lo recomiendo en absoluto, ¿vale? Yo le pillé por 20€, que aún así todavía es un precio bastante caro en formato digital, ¿vale? Lo pillé por 20€ Y realmente este juego, ¿a qué precio merecería la pena para poder echarte unas partidas y evadirte un poco de todo lo actual, ¿no? Porque este juego no es para todos los públicos Este juego, hay a gente que no le gustan las motos, pero a lo mejor le apetece porque lo ve entretenido el juego y quieren jugarle, ¿no? Entonces, bueno, este juego yo, a un precio que le compraría sería entre 10 y 15€, ¿vale? Totalmente, recomendado 100%, pero ya de ahí 20, 30, 40, lo veo un precio muy excesivo, ¿vale? Para el tiempo que lleva en el mercado Este juego tiene muchísimo tiempo y tampoco es para pagar tanto dinero por él, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis la oportunidad y hoy veis de que os llama la atención Y decís, joder, pues yo quiero jugarle porque tiene muy buena pinta Cómpratele cuando valga bastante poco, ¿vale? Y entonces sí que lo disfrutarás bien, te divertirás y te lo pasarás muy bien Porque si pagas mucho dinero y vas a coger y vas a reventar la play Pues la verdad es que no te va a sentar nada bien Decís, joder, pues si tampoco parece que sea tan difícil Estos niveles la verdad es que no porque estamos en nivel principiante y tampoco quiero destripar el juego, ¿vale? Entonces por eso estoy jugando los primeros niveles, enseñándoos un poco de que va el juego y tal Y ya está, ¿vale? Luego también quiero mencionar que tiene el modo online, ¿vale? Para jugar en modo multijugador con 4 personas más, con 4 amigos Y luego también, no sé si lo hicieron de 4 a 8, ¿vale? Creo que es de 4, no estoy muy seguro porque yo en el modo online la verdad es que no entro Pero no sé si pasaron de 4... Sí, era de 2 jugadores y lo hicieron para 4, ¿vale? Y entonces tiene el modo multijugador y luego también tiene un editor de pistas, ¿vale? Donde tú puedes compartir las pistas y en la comunidad de Trial Fusion, ¿vale? Y ahí pues la gente pues las juega, las puntúa, las comenta y demás La verdad es que hay gente que controla un montonazo de pistas He visto pistas que son increíbles Y bueno, cuando te cansas de jugar ya al juego y demás Pues te pones a ver las pistas de los demás Y la verdad es que hay pistas increíbles en el que este juego podemos decir Que en cuanto a pistas es infinito, ¿no? Más debo crearte la que a ti te dé la gana Entonces, bueno, diversión a tope, todo muy bien Pero puede llegar incluso a cansar, pues por el tema que os digo, ¿vale? Entonces os digo Recomendación Cuando valga 12,15€ Y olvidaros de tonterías, ¿vale? Puesto que es un juego que puede llegar a acabar No es un juego para estar todo, todo, todo el día Yo me he viciado bastante las cosas como son Pero llega un momento en que ya cansa Y que ya no es un juego muy rejugable, digamos, ¿vale? En cuanto a las pistas que te vienen aquí Luego si te gusta mucho el juego Te gustan los retos y tal Y eres una persona que quieres coger Y quieres quitarle el récord a todos tus amigos Pues recomendable 100% Porque hay gente que no le gusta ni perder a las chapas Entonces hay gente que dice Yo no puedo ver que salga el récord de mi amigo ahí Antes que el mío Y entonces cogen y se ciegan Porque es lo bueno que tiene este juego Que aunque esa persona no esté online ni nada Quedan sus récords registrados de tus amigos Y todos los pilotos fantasmas que ve ahí adelante Son las personas que han estado jugando a este juego ¿Vale? Y son sus récords Entonces si quieres tener desafío Y quieres en las pistas del juego Quitarlos del récord Pues la verdad es para luego decirle Cabrón te quita el récord Pues esto ves Es una cosa que está bastante bien En cuanto a pique con los amigos Así que bueno chavales Voy a enseñar alguna pista más Si tenéis alguna duda Comentármelo ¿Vale? Decidmelo en los comentarios Ya sabéis que este juego Está tanto en formato físico como digital Lo dije anteriormente Pero a un precio de 35€ En formato físico Y en digital yo lo conseguí por 20€ Realmente ya os digo El precio por el que yo pagaría por él ¿Vale? Ya os lo he dicho antes Y bueno Aquí le tengo Y aquí está ¿No? No puedo decir que sea mal juego Pero tampoco Tampoco es para coger Y para decir Pago 35€ Y se acabó ¿Vale? No porque os puede llegar incluso a aburrir De lo difícil que es Entonces bueno Vamos a jugar esta partida Yo creo que con unas cuantas Partidas que os enseño Yo creo que está bien Si os parecen cortos los vídeos Y queréis que los primeros minutos Sean más largos Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale chavales? Porque a lo mejor No habéis visto lo suficiente Y claro Más que nada Esta sección es para todas aquellas Personas que estén interesados En comprarse algún juego O que no sepan Que juego es bueno Que juego es malo Porque claro Mucha gente viene de Xbox One Mucha gente a lo mejor Se ha comprado la Play Y lleva años sin jugar Que también hay muchos suscriptores De los que tengo Que a lo mejor no juegan a la Play Desde Playstation 2 Y se han comprado la 4 ahora Entonces están un poco perdidos En cuanto a que juegos comprar Que juegos buenos Que no Y yo pienso Que bueno Que esto os ayuda bastante A muchísimos Hay mucha gente Evidentemente Que sabe mucho de juegos Que controla mucho Y ellos lo que les estoy contando Ya lo saben Pero hay muchísima gente Que no Entonces como Harmur No quiere que esto sea un canal Para principiantes Y para Mateus Pues trae contenido de todo Y me encantaría Ya que me gusta tanto Hablar de videojuegos Me encantaría Que apoyaréis esta sección ¿Vale? Porque aparte de que os ayudo No me notáis que es que me fascina A mí hablar de videojuegos Me podría tirar 20 horas hablando de lo mismo Pero Claro Si no os interesa Y no esto Pues lo veo En el absurdo No subir videos Que Queden en la nada Y no esto Porque yo lo que quiero Es que el contenido Que suba Os guste Os guste Y demás Porque eso se nota Cuando os gusta algo Se nota Y si por ejemplo Yo cojo y dedico el tiempo Para los juegos Coger Y explicaros Las cosas buenas Los puntos buenos Los puntos malos Y daros mi opinión personal Pues Como vosotros veréis Pues sería Si no lo apoyáis Como una pérdida de tiempo En el sentido de que Yo ya sé que juegos son buenos Más o menos Que son malos Y lo que opino ¿Vale? Y mucha gente Todo esto lo subo Porque en parte Pues mucha gente Me ha comentado Que les recomiende juegos Que los diga y tal Pero claro Yo quiero que también Por la gente nueva Que se una y tal Si les sirve Y les gusta Lo que les comento Y les sirve de ayuda Que es lo más importante Que es la idea principal De esto Pues que Que le den a like Y que no te tiemble el pulso ¿Vale? Así que bueno Eso suena un poquito A DDT A DDT Kulikungi Pero bueno Así que bueno Chavales Y bueno Gráficamente Lo podéis ver ¿No? Podéis ver que el juego Realmente Gráficamente Cumple bastante bien O sea Y divertido Pero claro Ya os he explicado El tema ¿No? Y ha sido un juego Que ya os digo ¿Veis? Hay veces que te atascas aquí No estoy a hacer tiempo Ni nada ¿Vale? Simplemente quiero Que veáis un poquillo Pues de que va ¿Vale? Luego hay Hay niveles En los que te deja Con la boca abierta ¿Vale? Porque hay cosas Que dicen Madre mía Que he logrado Hasta esto Que increíble Es esto ¿No? Y hay escenas En las que En algún momento Siempre del nivel Hay algo espectacular Que pasa ¿No? En el nivel Está bastante bien Así que bueno Chavales Yo creo que con estos minutos Es suficiente De haber visto un poquito Lo que tal Ya os digo Que no es tan fácil Como en estos primeros niveles Eso Descubridlo vosotros Pero os digo Que puede llegar a ser Muy complicado ¿Vale? Así que un saludo muy grande Dale a like Compártelo Suscríbete A tu abuela Y a tu vecina Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chavales